Aquí está la pelota, muy bien Jairo Moreno, la primera que hace en la individual, vamos a ver si manda el servicio, viajó esa pelota, si la buscó el joven Armando León, eso es, faulo no, el árbitro dice adelante, no hay falta sobre Yarmenezes a sacar la pelota, el árbitro, el árbitro no observa golpe alguno, aunque se duele muchísimo el jugador de la escuadra de León, vamos a ver la repetición. Y vamos a ver qué es lo que termina, por lo pronto dice que después de haberla revisado en el bar, marca penal, penal marcado. Los propios estatutos y el asunto está con León a nada de patar el partido que ninguna culpa tiene el cuadro de León, solo reglamentos y así es. Aquí está Ángel Mena para meterla de péralte, vamos a ver a Mena, el árbitro, el árbitro, el árbitro ya había pintado, aquí está Mena, gol, gol de León.